Bueno, una conmoción mundial causó el asalto fascista a la sede de la Embajada de México en Quito, nuestra hermana Quito, nuestra hermana Ecuador. Lo que hizo el gobierno de Ecuador, de Daniel Novoa, precisamente un oligarca de los apellidos, Novoa es uno de los apellidos, de los que han saqueado y destruido Ecuador por largas décadas, con una formación de extrema derecha, ultraderecha, muy arrastrado a la política de los Estados Unidos, muy arrastrado. Recientemente estuvo ya Laura Richardson, la comandante del Comando Sur. Él es una persona que no va ni al baño sin consultar con la Embajada gringa. No lo digo yo, lo dicen sus colaboradores. No toma una decisión en Ecuador, Novoa, sin consultar a la Embajada gringa. Ahora, ten la seguridad que la barbarie que cometió Novoa de asaltar violentamente, de manera fascista, la Embajada de México, contó con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, del Comando Sur, del Departamento de Estado. Nadie tenga duda de eso, jamás lo hubiera hecho, si no tiene la venia, el impulso, el apoyo. Eso no se había visto aquí, Patricia, ni con la dictadura de Pinochet, que fue un fascista criminal. La dictadura de Videla. No se vio jamás en ninguna dictadura de las que tuvo Venezuela. Las embajadas, por más de 100 años en el derecho internacional, son respetadas porque son territorio del país. La Embajada de México en Ecuador es territorio mexicano. Para poder entrar ahí, tienes que entrar bajo permiso, autorización. Es territorio sagrado, eso lo respeta a todo el mundo. Lo que hicieron fue una barbarie. Y además las imágenes que después salen, que mostró el presidente López Obrador, agrediendo a un funcionario diplomático, a palo limpio le cayeron, dentro de la embajada, fuera de la embajada. Y al vicepresidente Jorge Glass lo golpearon, lo patearon, lo sacaron amarrado, lo torturaron. Es una barbarie. Mañana en la mañana, la presidenta de Honduras, presidenta de la CELAP, ha convocado una cumbre presidencial que se va a dar a las 9 de la mañana ahora a Honduras, 11 de la mañana ahora de Venezuela. Ahí va a haber un debate. Y Venezuela va a exigir que el gobierno de Ecuador le devuelva a México, al ex vicepresidente Jorge Glass, se le otorgue el asilo político y regrese a México. Para recuperarse físicamente, recuperar su salud, reponer. Es lo que corresponde de acuerdo a la ley, de acuerdo a la ley internacional. Para resolver este asunto, Ecuador tiene que reponer la situación a su instancia original. Otorgar el asilo político y permitir que Jorge Glass sea protegido por México, como lo establece el derecho internacional. Y el derecho internacional es sagrado. Solamente se recuerda el secuestro de una maestra, Elena Quintero, en el año 1976, que fue secuestrada en un asalto que hizo la dictadura de Uruguay contra la embajada de Venezuela. Inolvidable el caso de la maestra Elena Quintero. Además, se la llevaron y la desaparecieron. En el caso de Jorge Glass, casi lo matan. Y después dijeron que había muerto. Recuerden que tenía una sobredosis, todo lo que dijeron. Si este mensaje pudiera llegar al vicepresidente Jorge Glass, yo le diría, desde Venezuela, esta tierra, Jorge, que vio nacer a Bolívar, el gran amor de Manuela, a Sucre, que llegaron allá a libertar Quito, a libertar lo que hoy es Ecuador, resiste, Jorge, resiste que la verdad se impondrá. Y tú eres un testimonio que golpea el rostro del fascismo y de la derecha en Ecuador y en el mundo. Resiste, resiste que la verdad triunfará. Es mi mensaje a Jorge Glass, Patricia.